¿Qué tal Collector? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo noticias que han salido recientemente para el juego de One Piece Card Game. Noticias muy interesantes que vamos a revisar en este momento ya que es una noticia fresquita. Aquí tenemos lo primero, que van a salir unas especies, bueno son dos líderes, que es el Luffy morado de OP-05 y el Enel también de OP-05, pero vendrán con un dispositivo que al parecer, bueno es como una especie de altavoz que tendrá efectos de sonido para jugar. Entonces, bueno, lo interesante es que vendrán estos líderes alternos, el de Nel y el Luffy están increíbles, pero no sé si quiero comprar el producto por los efectos de sonido. No sé si será cómodo jugar con estos dispositivos en una tienda, al menos si vas a jugar con tus amigos, ok, lo puedo entender. Pero en un torneo quizás pueda ser un poco molestoso y estresante utilizar estos dispositivos. Así que, bueno, cada quien con sus gustos. El precio estimado es de 3.500 yenes, que bueno, en dólares es aproximadamente 24 o 23 dólares. No sé si yo quiero pagar 24 dólares por este dispositivo que quizás puedan molestar a otras personas en tienda. Puedo entender que en tu casa puedes tener cualquier dispositivo que se te dé la gana, pero en una tienda, al menos en un torneo que sea importante, creo que no lo vas a querer tener. Y no creo que lo vayan a permitir tampoco. También vemos que va a salir en OP09, va a ser dedicado a los 4 emperadores, que me parece muy interesante. No sé qué colores tendrán cada uno. Baggy, no sé, quizás sea azul o rojo, pero puede ser muy interesante. Y Barba Negra también como líder va a ser increíble. Estos 4 decks probablemente vayan a romper el meta, porque son personajes muy queridos. Al menos a mí me gusten los 4, pero bueno, cada quien tendrá sus gustos y su método de juego. Espero que el Baggy sea increíble, sea un deck top. Que sea un deck increíble. Se supone que esto va a marcar el segundo aniversario de One Piece, del juego de cartas. Y el set se lanzará en Japón el 31 de agosto del 2024. Interesante. Ahora se ve también que va a haber un set de reprints más o menos como el de EB-01. Este se va a llamar One Piece Card de Best. Se lanzará el 27 de julio, antes que el OP-09. Y indica que este producto incluye muchas tarjetas populares basadas y muchas tarjetas paralelas con demás ilustraciones también estarán disponibles. Bueno, espero que venga como el booster que salió de Digimon. Que todas las cartas, a pesar de que eran comunes, eran foil. Y bueno, esperamos que algunos artes alternos estén buenos. De algunas cartas que realmente se estén utilizando. Esto es lo que me parece muy interesante. Esta noticia de aquí. Que van a salir 6 decks, uno de cada color. Con líderes, bueno, que en su momento sí se jugaron bastante. Por ejemplo, Barba Blanca. Me parece que es una buena opción para sacar en rojo. Aunque también hubiese preferido, por ejemplo, a Ace. Luffy Morado me parece también un poco increíble. Porque está reciente. El Doffy lo puedo entender. Porque ya es de OP-01, si no estoy equivocado. Y el Smoker también. Y el Katakuri, bueno, creo que es de OP-04. Pero la UTA no me cuadra muy bien. Porque recientemente tuvimos un starter de UTA. Y sacar otro. A menos que saquen cartas alternas. Que obviamente sí parece que se iban a sacar. Este, al parecer, es el líder. O sea, los artes están increíbles. Esperemos que estos sean los líderes. Pero esperemos también que haya un nuevo soporte para todos los arquetipos. Porque reprints de ley va a haber para todos estos decks. Pero deberán sacar cartas nuevas. Al menos en UTA deberían hacer un reprint de la Nami. Que era lo más difícil de conseguir para este deck hasta ahora. Ya una vez que salga la nueva caja, obviamente se puede utilizar nuevas cosas. Pero me parece que el verde pudo haber sido otro personaje. Verde anterior. Pudo haber sido Oden. Sí, Oden, ¿verdad? Oden fue verde. Entonces, bueno. Es curioso. Pero son personajes que se quieren mucho. Al menos Doflamingo sí necesita reprints. Porque yo lo estaba armando. Y se me hizo muy complicado conseguir el Doflamingo Blocker. Entonces, no fue tan fácil. Dice que va a ser el starter 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estos van a salir después de un starter negro que va a salir de Luffy. Que lo vamos a ver. A ver, veamos los colores aquí. Lider Rufle, sí. A menos que sean nuevos líderes con nuevos efectos. Aunque lo dudo. ¿Por qué le pondrían nuevos efectos, verdad? Y el precio es lo que me... No sé si estaré equivocado aquí en la información. Dice 550 yenes. 550 yenes son aproximadamente 3 dólares con 50. Y van a salir los 6 al mismo tiempo. Puede ser que sean un poco más económicos. Pero 3 dólares con 50. Bueno, aquí con la traída y todo. Puede ser que estén en los 8 dólares. Y lo más probable es que solamente el líder venga foil. O sea, no importa eso. Lo importante es que haya variedad para jugar. Si salen en ese precio, obviamente, compro los 6. Me interesan los 6 colores. Pero... Habría que ver si la información es correcta como está aquí. Bueno, ¿qué más dice? Va a venir una... Dice que hay una campaña de impresiones numeradas. Esta es de Luffy. Y bueno, va a haber una de Ace de OP07. Van a venir numeradas. Bueno, bueno. Habría que ver qué tanto de interés hay ahí. Acá tenemos el otro deck. Que va a ser este. Es el anterior a los que van a salir acá. Porque la caja es a partir del Starter 15. La caja va a ser el Starter 14. Que va a salir después del Ultimate Deck. Que va a ser este... Con temática del... De... El episodio especial que hubo de... Cuando Luffy se va a entrenar los 2 años sin sus nakamas. Espero que aquí salgan buenas cartas relacionadas con ese evento. Pues, ¿no? Que salga a Hancock, por ejemplo. Que es la que lo ayudó en Amazon Lily. Que salga a Jinbei. Personajes así que estén ligados a ese episodio especial. A ver, dice aquí el efecto de Monkey D. Luffy. Tiene vida 5. Poder 5000. Don por 1. Le da todos tus carácteres. El costo más 1. Si tú controlas un costo 8 o mayor. Estelar gana más 1000 de poder. No sé si sea tan bueno. Pero bueno. Habría que ver cómo se desarrolla el meta hasta esa fecha. Dice que el nuevo Starter de Luffy. El producto saldrá al 27 de abril del 2024. Aproximadamente en la fecha en que aquí sale el ST13. Entonces, ¿qué será? Que está por aquí en el mes de agosto probablemente. Y bueno, viene en total de 51 cartas. 10 cartas de don. Lo mismo de siempre. 1 líder. 2 SR. Y 14 cartas común. Entonces, esa es la información que tenemos hasta ahora de los productos de One Piece. Díganme ustedes cuál les parece más interesante. Porque a mí me parece más interesante los 6 decks que van a salir de cada color. Cosa que también yo creo que debería hacerlo Digimon Card Game. Para los que son fanáticos de Digimon o juegan Digimon actualmente. Deberían hacerlo también mínimo desde la expansión BT12 en adelante o BT14. Que seguramente si son decks así económicos y con la mayoría de las cartas comunes y solamente el líder FOI. Probablemente sean de los productos más comprados. Así que, vanda y ponte las pilas con los otros departamentos que tienes de otros juegos. Entonces, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like, suscribirse y nos vemos en un pronto video.